Juan Carlos Lantigua, ingeniero de INAPA, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, atribuyó el problema del servicio de agua potable que existe en toda la ciudad a una situación que presentan los equipos de bombeo. Nosotros tenemos por lo menos la expectativa ya de hoy quede resuelto el caso de esa bomba. El otro equipo ya es un poquito más complicado, con esos equipos electrónicos que también ya se está trabajando. Es decir que esperamos que el servicio ya se normalice, por lo menos ya lo más pronto posible, porque sabemos que hay una situación un tanto incómoda, con bastantes deficiencias en algunos sectores, pero estamos trabajando arduamente para resolver esa situación. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.